Bienvenidos al Noto Salud, un programa, recuerde, que está orientando a la población acerca de las enfermedades más frecuentes de salud. El día de hoy, un tema que en las últimas semanas ha preocupado demasiado a la población, ya que mucha gente está padeciendo este tipo de problema y ha salido de algunos decesos. Entonces, el tema del día de hoy es influenza. Recuerden que no es como dicen los políticos, no es influencia, es influenza. Y el día de hoy hemos invitado nuevamente, porque ya estuvo en un programa anterior, a la doctora María Teresa Alvarado Gutiérrez. Ella es infectóloga pediatra, es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hizo su especialidad en pediatría en el Hospital del Niño Moreliense en Cuernavaca y terminó infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente labora en el Centro Estatal de Cuidados Críticos en la Ciudad de Salamaca, dependiente de la Secretaría de Salud. Doctora, pues bienvenida nuevamente. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Sí, doctora, pues muchas gracias. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, doctora, pues en esta temporada invernal en el que están en auge las infecciones o las enfermedades respiratorias, ¿por qué no hablar de influenza? Que es el tema que se está presentando actualmente. Y pues, ¿qué le parece si damos inicio al programa? ¿Cómo no? ¿Cómo no, doctora? Pues vamos a empezar a definir, o sea, ¿qué se entiende por influenza? Sí, bueno, influenza es una enfermedad viral ocasionada por el virus de la influenza que se presenta en la población en general. Es una enfermedad febril que afecta las vías respiratorias y puede presentarse principalmente en brotes. Ahorita es temporada, ya que en el hemisferio norte al cual pertenecemos nosotros se presenta a partir del mes de octubre y de ahí hasta el mes de abril. Esta puede afectar a la población desde un 10 hasta un 40% y la severidad pues es muy variable, ¿sí? Esta enfermedad es ocasionada por el virus de influenza A que pertenece a la familia de los ortomisovirus, la familia ortomisoviridae. Y bueno, aquí pueden haber varios virus, principalmente es el A, el B y el C, pero el A es el que tiene una considerable frecuencia epidemiológica. Este virus puede afectar también a aves, a caballos, a cerdos y de ahí puede haber mutaciones al ser humano, principalmente en la influenza A y puede ocasionar desde brotes hasta epidemias o incluso pandemias. Las pandemias ya afectan pues a la población mundial, ¿sí? Las epidemias pueden ser en una región geográfica, en una ciudad o en un país. Doctora, ¿con qué tanta frecuencia se presenta este tipo de enfermedad? Y si usted tiene conocimiento de los últimos, de este último brote que ha existido, si tiene por ahí alguna cifra que nos pudiera dar, porque pues actualmente la Secretaría habla de una cifra, pero no sabemos si la verdad usted está enterada de otros casos. Sí, bueno, si nos basamos a la información dada por la Secretaría de Salud, básicamente ellos se han reportado en el estado hasta hace cuatro días 23 casos de influenza H1N1, básicamente que es la que nos está preocupando en la actualidad, de los cuales se han presentado aquí en el estado 16 casos documentados en León, 3 en la ciudad de Irapuato y 4 en la ciudad de Salamanca, ¿sí? Y ya las cifras a nivel nacional, hasta hace cuatro días también hablaban de 556 casos y 32 defunciones. Aquí van 8 defunciones que pues está pendiente a un documental y hablan también a nivel nacional de 300 casos aproximadamente. Esos son registros que está dando el sector salud, aunque pues bueno aquí en el ámbito médico nosotros hemos visto tantos casos, yo considero que posiblemente nos podamos encontrar actualmente ante un subregistro de estos casos en realidad, porque no todos, bueno, acuden a alguna clínica, algunos se manejan en su casa, los casos más leves, y algunos otros pues no se documentan como tal, no se les hacen pruebas rápidas o no se hace ningún cultivo, entonces se manejan como una simple gripa. Muy bien, doctora, ¿y cuáles serían los síntomas principales de este tipo de enfermedad? Bueno, aquí es importante señalar antes que en esta temporada invernal puede haber varios virus responsables de cuadros de vías respiratorias, dentro de ellos los que más pudieran confundirnos con influenza es virus incisal respiratorio y adenovirus, que a veces pueden ser indistinguibles de un cuadro de influenza, aunque el cuadro ya típico de influenza puede ser tos, secreción nasal, que se llama rinorrea, pero bueno, la gente lo conoce como secreción nasal epífora, que es el lagrimeo, ¿sí? También puede haber ataque al estado general, en el caso de influenza ya hay prácticamente postración, o sea que el paciente muchas veces se encuentra incapacitado para realizar sus actividades habituales, hay dolor en el adulto principalmente muscular a nivel de los músculos de espalda en el niño, es más frecuente en las pantorrillas y también va a haber fiebre, que aquí varía de 37.7 hasta 40 grados o incluso hasta 41 grados centígrados, eso es lo que pudiera diferenciar un poco el resfriado común de la influenza, estos se llaman signos sistémicos y hay otros signos que son más localizados, como dolor de garganta, que es odinofagia, puede haber cefalea y puede haber tos, aunque básicamente en la influenza los síntomas sistémicos, que son los que mencioné primero, son los que predominan sobre un cuadro a nivel local, eso es, ¿y cuál sería la forma de contagio? porque eso la gente comenta así como que bueno es que lo pescó del aire, pero ¿de quién debe de cuidarse la gente para que no se siga transmitiendo este tipo de enfermedad? Claro, bueno pues podríamos decir que la influenza tiene un periodo de incubación de 1 a 4 días, es decir que a veces ya tenemos el cuadro y hasta de 1 a 4 días podemos empezar con síntomas, ¿cómo la adquirimos? Pues básicamente es al estar en contacto con otras personas, básicamente con las secreciones que emitimos al hablar, al estornudar o al toser, o muchas veces cuando nosotros estamos enfermos, contagiamos a los demás con este tipo de secreciones, porque nos limpiamos la nariz y no nos lavamos las manos, porque estornudamos y nos tapamos con la nariz, con la mano, perdón, y entonces llevamos esas secreciones y las podemos dejar en algunas estructuras, en algunos aditamentos que son de uso común, como computadoras, como mouse, como los pasamanos de las escaleras, como los botones del elevador, entonces es así como nos podemos contagiar, básicamente es por vía aérea a través de gotas y aerosoles que generamos al hablar, estornudar o toser, o por medio del contacto con algunas cosas contaminadas como pañuelos, o como este tipo de superficies. Entonces básicamente la diferencia entre un catarro común y una influenza, ¿cuál sería? Es el predominio de los síntomas sistémicos, postración, fiebre alta, cefalea, dolor en los ojos, dolor retroocular, de hecho el paciente manifiesta mucho que al voltear la mirada hay dolor intenso, el ataque al estado general, y que son predominantes, mialgias, artralgias, dolores en músculos y huesos, son predominantes sobre tos o dolor de garganta, son los síntomas sistémicos en sí los que nos van a hacer la diferencia, la postración, los síntomas de evolución tan rápida y aguda. Muy bien, bueno, hacemos una pequeña pausa para continuar con el tema del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con nuestra plática del día de hoy. Recuerden, es influenza, y tenemos de invitada a la infectóloga pediatra, la doctora María Teresa Alvarado Gutiérrez. Doctora, ¿cómo se hace el diagnóstico en este tipo de enfermedad? Claro, bueno, si se trata de influenza, podemos hacer varias pruebas. Hay una prueba rápida que es la que puede implementarse de inicio. Esta prueba rápida consiste en detección a través de un hisopado, que puede ser nasal o de la orofaringe. El resultado está prácticamente en 10, 20 minutos, y aquí nos va a decir esta prueba si es influenza A o B. Ya si sospechamos o si queremos tipificar qué tipo de influenza A tiene nuestro paciente, habría que usarse algunas otras pruebas más complejas, como puede ser reacción en cadena de polimerasa, inmunofluorescencia, básicamente ocultivos incluso, que pueden ser en células de riñón de mono, pero bueno, esto ya es mucho más complejo. Yo creo que ahorita, para fines prácticos, se puede emplear la prueba rápida, que nos va a dar una sensibilidad de un 70-90%. ¿Esa prueba la realizan en las instituciones de salud pública? Generalmente no. Muchas veces la prueba se tiene que conseguir en un medio privado, y ya únicamente si tenemos la certeza de que esa influenza A se puede, por medio de la jurisdicción sanitaria, solicitar el muestreo para que ya nos confirmen, nos den una prueba confirmatoria, qué tipo de influenza es, y ahorita pues los casos confirmados aquí en Guanajuato, como le comenté, son 23 casos, para H1N1. Se refiere usted a la de H1N1, pero, por ejemplo, la estacional no está nacido, porque aparentemente creo que el Seguro Social sí estaba haciendo algunas pruebas rápidas para, pues yo creo que a lo mejor probablemente no va a ser estacional, o sea, había sospecha, pues a lo mejor fue tomado, Sí, si hay reactivo sí se realiza la prueba, aunque muchas veces llega a escasear y es cuando... Es cuando ya no existe, pero, por ejemplo aquí, el diagnóstico clínico, o sea, un paciente que tiene fiebre elevada, que tiene una infección respiratoria, si ya tiene una sospecha, pudiera en un momento dado iniciar su tratamiento, o se va a tener que esperar hasta que hagan todas las pruebas. Claro, o sea, si ya tenemos al paciente con todos los síntomas, sí puede ser conveniente iniciar el tratamiento, porque si te esperas a que te vayan a tipificar qué tipo de influenza es, y daros el Tamivir hasta que ya tienes confirmado H1N1, es pasar mucho tiempo, y son pacientes que generalmente en 24 a 48 horas están complicados. Eso es. Doctora, y de las complicaciones, porque a fin de cuentas es el riesgo de este tipo de enfermedad, ¿cuáles serían las complicaciones esperadas? Sí, bueno, pues hay varias complicaciones, dentro de ellas las más frecuentes tenemos las neumonías primarias, estas neumonías primarias se llaman así porque están dadas principalmente por el virus de influenza, ¿sí? Estas generalmente se presentan en los grupos de influenza, en los grupos de mayor riesgo, doctor, como es en menores de 5 años, principalmente en menores de 2 años, en embarazadas, en personas que tienen algún tipo de inmunosupresión, ¿qué tipo de inmunosupresión? Puede ser diabetes, puede ser cardiopatías, puede ser enfermedades pulmonares previas del paciente, como asma, como enfermedad pulmonar crónica, fibrosis quística, son enfermedades ya predisponentes, tuberculosis también, que hemos tenido ya pacientes con este tipo de problemas, son los que más van a ser neumonías primarias por el virus prácticamente, hay otro tipo de neumonías que se llaman secundarias, ¿aquí qué pasa? Generalmente el paciente tiene el cuadro de influenza, tiene una mejoría leve entre 4 y 14 días, y posteriormente hay como una recaída, el paciente empieza con fiebre y síntomas respiratorios, ¿qué fue lo que pasó aquí? Lo más probable es que haya infecciones bacterianas agregadas, ¿qué bacterias son las más comunes? Pues es estreptococoneumoniae, es hemófilus, y puede ser estafilocococoreus, y en algunos otros pacientes también puede haber micoplasma neumoniae, son las que más frecuentemente se han documentado como causas de neumonías secundarias, que son ya por bacterias, y también puede haber las neumonías mixtas, que es tanto el virus de influenza, como una infección agregada al mismo tiempo. Esas son las complicaciones más frecuentes, aunque puede haber otras complicaciones, que pueden ser más leves, como puede ser una bronquitis, una laringotraqueitis, una laringotraqueobronquitis, y otras complicaciones a sistema nervioso central, un síndrome de Guillain-Barré, complicaciones como miocitis, que es ya daño a los músculos, complicaciones a corazón, que pueden ser pericarditis o miocitis, básicamente dadas por el virus, e incluso el paciente puede llegar a un síndrome de shock tóxico, básicamente cuando se agrega a un cuadro de influenza, o un estreptocococopiógenes, o un estafilocococóreus. Entonces, las complicaciones sí pueden ser múltiples, aunque las más frecuentes sí son las neumonías principalmente, y generalmente se van a complicar más los grupos de riesgo, aunque cualquier persona podemos tener estas complicaciones. Sí, eso que usted comenta es algo muy importante, o sea, no sólo la influenza H1N1 es la grave, sino que también las influencias estacionales, si tiene un factor de riesgo, entonces sí puede llevarlo a la muerte, ¿verdad? Es muy importante cuáles son los grupos que deben, en cierta manera, de prevenir, que es a lo que quiero llegar ahorita, ¿cuáles serían las medidas más importantes para la prevención de la influenza? Bueno, pues así la medida más efectiva sería la vacuna adoptiva, ¿sí? De ahí en adelante, pues todas las medidas higiénicas. Es importante que la población sepa que una vez que nos vacunamos, no vamos a estar cubiertos en ese momento, no vamos a tener la protección, porque tenemos nosotros que crear anticuerpos para que lleguen a una cantidad adecuada que nos confiera protección. Este tiempo para que estemos protegidos varía, va de 15 días hasta 3 semanas, entonces a veces la gente dice, pues ya me vacuné hoy, y lo primero que piensan es, pues ya estoy protegida, y no, o sea van a tardar en promedio de 15 días a 3 semanas en alcanzar anticuerpos suficientes que los protejan, ¿sí? Eso es importante. Es por eso que la vacunación generalmente se comienza en el mes de septiembre, octubre, para alcanzar protección en todos los meses de alto riesgo, que sería hasta el mes de marzo o abril, esa es la medida preventiva más eficaz, ¿sí? A ver, otra vez, algo muy bien interesante que usted está comentando, es que precisamente aunque la cartilla de vacunación dice anual, no quiere decir que tenga que aplicarse, si se aplicó en enero, tenga que aplicarse la misma fecha en enero, sino que esta vacuna sale cada año y debe de aplicarse como usted dice, antes de que entre el periodo del frío, ¿verdad?, para que esté protegido precisamente la persona, no ya a la última hora se puede aplicar, como usted dice, ¿no? Claro, se debe de aplicar porque a fin de cuentas todavía el invierno no termina, ¿verdad?, pero es una medida en que la gente debería de saber que debe de aplicarse en esa fecha y a partir de los seis meses, ¿estamos de acuerdo? Ahora, toda la gente que tiene riesgo debe de aplicarse. Lógicamente, hay un universo que enfoca la Secretaría de Salud o el Seguro Social o el ISTE, que es acerca de los que tienen más riesgo, ahí son los que ellos aplican, pero en realidad puede aplicarse a cualquier gente, ¿estamos de acuerdo? Claro, eso es importante que lo mencione, doctor, porque a veces nosotros el mismo personal de salud caemos en ese error y ¿qué pasa? va la mamá con sus niños y como el año pasado la mamá llevó a sus niños extemporáneamente y se las aplicaron en enero o febrero, el personal que se encarga de vacunar pone que al año y entonces ¿qué hace? va la mamá en septiembre, octubre y le dice no es que no le toca sino hasta enero o febrero nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente queda completamente desprotegido en los meses que empieza a incrementar el número de casos de pacientes enfermos. Es importante que sepan que esta vacuna se aplica en el mes de septiembre o máximo en octubre porque son las cepas que van a empezar a circular en ese en ese periodo de riesgo ¿sí? Y entonces el paciente se debe vacunar en esas fechas. La protección de la vacuna solamente dura un año. ¿Por qué? Porque no son las mismas cepas circulantes del año pasado al año en el que nos encontramos actualmente. a veces a veces si llega a coincidir pero no es la mayoría de los casos entonces la vacunación debe comenzarse en el mes de septiembre u octubre y efectivamente no solamente son los grupos de riesgo aquí toda la gente estamos obligadas a aplicarnos esa vacuna. Muy bien hacemos otra pausa y continuamos con el tema del día de hoy. ¡Gracias! Regresamos para el tema del día de hoy Doctora algo que la gente le preocupa acerca de la vacunación que ya usted nos decía que es una manera de prevención de la influenza es que la gente no ha querido aplicarse la vacuna porque dice que se va a poner peor que va a tener más síntomas aunque ya va a la influenza ¿Qué nos puede comentar de esto? Sí bueno aquí desgraciadamente en el tiempo que se aplica la vacuna pues también empiezan a circular varios virus respiratorios y como ya lo comenté antes para que alcances anticuerpos protectores para influenza van a pasar de 15 a 21 días y a veces coincide con que te aplicas la vacuna y a la semana pues ya te contagiaron no precisamente de influenza pueden ser algunos otros virus circulantes en ese momento y tú lo asocias como un efecto secundario de la vacuna aquí básicamente los efectos secundarios que puede ser pues es dolor en el sitio de aplicación como en la mayoría de las vacunas alergia si es que eres pues alérgico a la proteína del huevo porque es donde se incubó este virus para sacar la vacuna por eso está contraindicada pero a ver perdón doctora yo vi algunos artículos donde hablaba de que aún así no se había visto que fuera tan grave así es o sea que va a tener más beneficio que como se llama que contraindicación acerca de la vacuna y la parte es rarísima es rarísima exacto eso es lo que le iba a comentar realmente no debe de tener mira me tocó por ahí una persona que dijo no es que no me la quisieron aplicar a mi niño porque le dijo que primero tenía que darle un huevo al niño para ver si debería ser alérgico o sea eso no existe yo creo que va a tener más beneficio que se le aplique la vacuna a que le suceda eso así es algunas otras personas comentan que síndrome de Guillain-Barre pero ese es uno de cada 100.000 dosis aplicadas y aparte es un efecto esperado para cualquier tipo de vacuna no nada más para la influenza yo aquí el riesgo es mayor si no te vacunas porque en sí la vacuna disminuye la mortalidad en los ancianos hasta un 80% y aparte te proviene de neumonías graves en un 70% a 90% entonces yo creo que es más grande el beneficio que el mínimo riesgo que presenta la vacuna y son los mismos riesgos para cualquier tipo de vacuna entonces es importante que se vacunen es la mayor medida de prevención ahora actualmente por el número de casos que se está presentando principalmente de influenza H1N1 que hemos visto que es sumamente severa la vacuna que se está aplicando actualmente en el sector salud o en el medio privado es equivalente y dentro de ellos hay protección para influenza H1N1 entonces hay que vacunarse todos aun cuando ya sea el mes de enero los casos que se han estado presentando ahorita yo creo que son considerables y nos hablan de posiblemente incluso que haya una epidemia doctor ¿qué pasa en las epidemias? ¿cuál es el comportamiento? aquí los casos empiezan a incrementarse en las primeras tres semanas alcanzando su pico máximo y después hace una meseta más o menos de cinco a seis semanas para después empezar a descender si nosotros empezamos a ver un incremento de estos casos prácticamente hace dos o tres semanas vamos a llegar a un punto donde puedes hacer una meseta y prolongarse todos estos casos todavía unas cinco a seis semanas más entonces yo les sugiero que si no están vacunados se vacunen es la mejor forma de prevenir este tipo de infección y que se llegue a presentar de una forma tan severa como lo hemos visto como ya habíamos comentado en la plática anterior que le habíamos hecho a usted yo siempre les comento que por ejemplo en guarderías en las escuelas todos los lugares donde hay un acúmulo de gentes y más sobre todo por ejemplo en este caso en ellos pues debería ser casi hasta obligatoria como habíamos comentado en esa plática acerca de las guarderías ¿qué nos puedes comentar de esto doctor? así es actualmente si se deben reforzar que es lo que está haciendo el sector salud reforzar la aplicación de vacuna más que nada en los grupos vulnerables o donde haya un acúmulo o gran afluencia de personas en este caso en las escuelas yo pienso que debe ser obligatorio en las guarderías si sabemos que el hijo menor de 5 años tiene mayor riesgo de complicarse debería ser obligatorio también por el número de casos que se están presentando y que seguramente hay un subregistro bien importante a los casos que se están documentando o publicando como positivos en la actualidad yo pienso que se deben implementar medidas más agresivas de prevención y de precauciones tales como no acudir a lugares tan concurridos o con alta afluencia de personas como pueden ser mercados teatros cines iglesias hasta que pase todo este brote que está habiendo actualmente debemos detener nosotros conciencia como en el 2009 de hecho yo estoy viendo ahorita tal vez más casos de cerca que los que vivimos en el 2009 y yo creo que es el comentario generalizado en el ámbito médico los que estamos manejando a este tipo de pacientes son vemos que se incrementó el número no sé la percepción de ustedes pero en la mía y en muchos otros médicos estamos viendo que son más casos de los que vimos en 2009 entonces por qué no ser más agresivos con todas estas medidas de prevención como lo hicimos en 2009 yo creo que es indispensable que seamos agresivos con esas medidas se las recordamos ya las sabemos la mayor parte de la población porque en ese tiempo los medios difundieron mucho todo este tipo de precauciones que es lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón es importante que cuando lleguemos a nuestra casa nos lavemos las manos porque si no andamos tocando todo y ya nos subimos al camión ya nos subimos al metro ya tocamos computadoras muchas cosas perdón es algo muy interesante se habla de que el virus puede persistir hasta 24 horas por eso se insiste mucho en el lavado de las manos que esa es una de las principales medidas de precaución ¿qué más doctor? algunos artículos hablan de que hasta puede persistir en épocas frías hasta un mes en la superficie entonces si alguien tuvo influenza y ocupó una computadora y después llegó yo al ciber y ya estaba ahí el bicho entonces es importante que nos lavemos las manos con frecuencia que carguemos nuestro alcohol gel y nos desinfectemos las manos de forma frecuente también que al llegar a casa antes de entrar a nuestra casa nos lavemos las manos con agua y jabón que cuando estemos enfermos no acudamos a lugares concurridos porque a veces nosotros somos los mismos focos de diseminación de este tipo de infecciones si tosemos o estornudamos hay que hacerlo con un pañuelo desechable y tirarlo a la basura o cubrirnos no con las manos como generalmente lo solemos hacer sino con el ángulo interno del brazo para no llenarnos las manos de secreciones no tocarnos la cara la nariz los ojos la boca porque a veces se nos olvida ya nos estamos tallando el ojo o tallando la nariz o tocando la cara yo les sugiero que no lo hagan porque si traemos el virus en las manos pues ya es otra forma de contagio pues algunas otras medidas usar cubrebocas usar alcohol gel en los lugares públicos yo creo que si debemos implementar nuevamente las medidas que se tomaron en 2009 sin lugar a dudas doctor ¿alguna otra medida por ejemplo no sé la alimentación acerca de la vitamina C que tanto puede ayudar? pues si puede fortalecer un poco el sistema inmune pero pues básicamente aquí sería la vacunación nuevamente muy bien y doctora ya para finalizar acerca del tratamiento ¿qué nos puede comentar acerca del tratamiento? claro bueno si ya está documentada para tratamiento de influenza podemos usar amantadina o rimantadina que son de los antivirales más comunes y en el caso de influenza H1N1 o ante la sospecha también ya muy que tengamos el caso ya con un problema severo podemos iniciar tratamiento con oseltamivir o con sanamivir cualquiera de los dos el que más ahorita podemos encontrar es oseltamivir y bueno la dosis son 75 miligramos cada 12 horas y según un desplegado de la OMS desde el 2006 en insuficiencia respiratoria grave aquí la dosis se va a duplicar a 150 miligramos cada 12 horas recordemos que si hay un paciente ya documentado como H1N1 se debe dar profilaxis son 75 miligramos cada 24 horas por 10 días aunque aquí las dosis van a variar dependiendo del grupo etario principalmente del peso por ejemplo en menores de 15 kilos se usan 30 miligramos cada 12 horas de 15 a 23 kilos son 45 miligramos cada 12 horas de 23 kilos a 45 kilos a 40 kilos son 60 miligramos y en mayores de 40 kilos se usa la dosis habitual del adulto y recuerden que influenza puede complicarse con infecciones bacterianas entonces aquí si tendríamos que dar el tratamiento antibiótico principalmente como ya lo comenté para estreptococco neumone hemofilus influenza estafilococco aureus y en algunos otros casos generalmente pacientes con antecedentes de alergias de asma mitoplasma neumone ok doctora ¿cuáles serían casi para finalizar los signos de alarma para que una persona hacia un hospital? sí básicamente serían datos de dificultad respiratoria fiebre persistente en los niños a veces hay que ser pues más obsesivos ellos generalmente tienen dejan de comer y posiblemente tienen fiebre persistente que es un signo de alarma y también datos de dificultad respiratoria que tengan retracción si fuera que se hunda el pechito cuando respiran que respiren muy rápido que se ponga morado alrededor de la boca o en las uñitas las personas mayores pues también son que tengan dificultad respiratoria que respiren rápido que tengan problemas para pues para para respirar sí y algo que siempre hacemos nosotros una recomendación a la gente que nos ve es que no se automediquen eso es algo bien importante este porque mucha gente precisamente el uso de antibióticos creen que fiebre es igual al antibiótico y no no va por ahí como usted lo comentó es un virus no requiere un antibiótico porque eso le va a bajar más sus defensas lo van a deprimir y entonces la infección podría ser hasta más severa incluso entonces yo creo que aquí la recomendación es que acudan con un profesional este eso es bien importante porque entonces aquí sí puede poner en riesgo este en su salud no entonces algo que que nosotros comentamos doctora pues queremos agradecerle mucho esta nueva aceptación para para este programa nos puede comentar este donde la pueden localizar claro es en la clínica vida en el segundo piso es consultorio 12 a 4 y el teléfono al que pueden comunicarse es 462 1922 344 aquí en la ciudad de Irapuat muy bien muchísimas gracias doctora por esta nueva invitación que aceptó y bueno pues los esperamos en el siguiente programa muchísimas gracias gracias